¡Hola! El día de hoy, como dice en el título, vamos a hacer una receta súper rica, súper fácil y lleva muy, 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 muy poquitos ingredientes y lo más importante de todo es que no vamos a ocupar el horno. Como también dice en el título, vamos a hacer pizza y creo que es uno de los platillos favoritos de muchos de nosotros. Como ya te dije, lleva muy, muy, muy poquitos ingredientes y no vas a ocupar ni siquiera la batidora para esta receta con un tenedor es más que suficiente. Y por favor, nunca te había dicho esto en creo ninguna de mis recetas, pero el día de hoy sí tienes que poner atención a las cantidades exactas de los ingredientes que vamos a ocupar porque literal es como a prueba de balas esta receta. La probé muchas veces y cambié como cantidades y así para que a todos les salga. Está muy, 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 de verdad, demasiado fácil de hacer así que vamos a ver cómo se hace. Y lo que vamos a necesitar es una taza, yo voy a ocuparla grande porque queda más bonito pero puedes ocupar una de tamaño normal, un cuarto de taza de harina de trigo, una cucharadita de polvo para hornear o lo que es igual a un gramo, cuatro cucharadas de leche y cada cucharada tiene que ser de cinco mililitros, una pizca de sal, tu salsa de tomate favorita o la puedes hacer, una cucharada de aceite vegetal, son igual cinco mililitros, el queso que más te guste pero asegúrate de que se derripa mucho. Y tus ingredientes favoritos que te gusta ponerle a la pizza, en este caso yo usé pepperoni y también tenía jamón en cuadritos. Y el procedimiento es lo más fácil, lo primero es mezclar los ingredientes secos, o sea ponemos la harina, la cucharadita de polvo para hornear, y la pizca de sal y revolvemos un poco. Ahora agregamos los líquidos, las cuatro cucharadas de leche y la cucharada de aceite. A mí me gusta incorporar esta masa con una miserable porque te da más control para aplanarla en la taza. Entonces empezamos a mezclar hasta que tengas una consistencia que es una masita seca, pero no tan seca, que si la presionas se tiene que compactar en el fondo de la taza. Tienes que aplastarla algo así hasta que te quede súper delgadita en el fondo. Ya que tengas tu masa en la taza, le vamos a hacer unos hoyitos para que se cocine bien, y agregamos ahora sí los ingredientes de la pizza. La salsa de tomate, el queso y en este caso peperonís. La llevamos al microondas por aproximadamente dos minutos, o hasta que se empiece a dorar un poquito, un poquito el queso en las esquinas. Y así es como nos queda, todo está bien cocinado por arriba y el pan está bien rico, y ya saben que soy bien ridícula, y le puse una carita de gato con queso. Y ahora sí es momento de probarla y le corté un triángulo como si fuera pizza, para que puedan ver cómo se ve por dentro. Y el pan está súper bien, y lo que pasa es que se cocina con el agua que trae la salsa de tomate. Esa es la ciencia de esta receta. Y es que en serio está súper delicioso, en serio está muy, muy rica, está riquísima, de verdad tienes que hacerla, tienes que hacerlo. O sea, ve el queso, cómo se estira, delicioso, tienes que hacerlo. ¿Ya viste lo fácil que es hacer una pizza sin horno? Otra vez, pero esta vez en el microondas. Y lo que está muy padre, como en todas mis recetas, es que puede ser modificada a tus gustos, o sea que puedes hacer la pizza de lo que tú quieras. Muchas, muchas gracias al usuario de Twitter, Pili Navarro, por enviarme una foto de todas las gelatinas de bombón sin bombón que hizo. Aquí está la foto. Y también me dijo que a todos les gustó mucho, entonces qué padre. Qué cool que hiciste tantas. Muchas, muchas gracias al usuario de Twitter, Frida, J113456, no me quería equivocar. Por enviarme una foto de sus bolitas de tocino y papa fritas. Aquí está la foto. Me dijiste en el tuit que estaban deliciosas, espero que las vuelvas a hacer, y que me vuelvas a enviar fotos. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias al usuario de Instagram, arroba menisenglenda, por enviarme una foto de su paella de chocolate sin horno. Aquí está, te quedó precioso, verdad, qué bonito lo decoraste. Y espero que haya estado igual de rico, muchas, muchas gracias por la foto. Recuerda que lo que piensas acerca de este video es tu opinión y sé respeto. Y de este lado del internet, miran, divanes. Bye. Gracias. Oye, qué padre que te quedaste hasta el final. Si te gustó el video, por favor, dale la manita arriba. Por acá te dejo mis redes sociales por si me quieres seguir a enviarme una foto de tu pizza en taza. Acuérdate que yo te quiero mucho y te veo en el próximo video.